¡Gol de Carlitos! ¡Gol de Boca! De Boca, de Boca de Carlitos de Tevez 19 minutos de este primer tiempo Le quedó servida la pelota Ganó Izquierdos arriba, señoras y señores En el estadio de Lanús, ganó con Acero Le hizo Tevez, 19 minutos Abre la cancha, busca el grato, el empate Busca Amparo Sán, que espera para el medio, habrá córner Tiro de esquina para Lanús, se pone lindo el partido, 21 minutos Tira el envío, llegó el centro ¡Gol de Pepe, de Sán, por supuesto! ¡Gol! ¡Gol de Lanús, de Lanús, de Lanús, del Pepe que le empuja! Señoras y señores, 25 minutos de este primer tiempo Aparece el interminable El eterno goleador Granate El Pepe Sán, 25 minutos Lanús 1, Boca 1 ¡Gol! La deja Sán Ahora, de lo que estamos convencidos De lo que haya pasado Lo que haya pasado, lo gritó Y sí, bueno, vamos a lo van a gritar ¡Gol de Vida! ¡Taler! Espera a Burdizo Y la va a meter Vera La mete loca, mete Vera La mete al centro Despejó de Cremus Parini ¡Gol de Vida! ¡Gol de Vida! Hay falta ¡Gol de Carlitos! Y ahora, el otro central Se ha amonestado Amonestado Burdizo Al medio, está el segundo ¡Ay! Se cayó el hombre de Boca del suelo Buscaba la pelota Carlitos Trastabillo, cuando iba a rematar Era muy bueno lo de Salvio Se enganchó Carlos Y ahora saque de arco para el... Viene Salvio Viene Salvio Apuntó Disparado ¡Qué lindo bombazo! Metió Saque de arco Buscate Y desde el centro Le queda a Guanchope Pasó Le queda Cardona Cardona por el segundo Cardona Enganchó Tapó el arquero Rebote ¡Gol! ¡Gol de Guanchope! ¡Gol! De Boca De Boca De Boca De Guanchope 11 minutos de este segundo tiempo Aparece el nueve Aparece el goleador Había tapado muy bien Lautaro Morales El remate de Cardona Pero Guanchope Le empuja Señoras y señores Lo gana Boca 2 a 1 Lo hizo Guanchope Ávila El Guanchope 2 a 1 A Cardona A punto Disparó El arquero Morales La termina echándose El lateral Barren abajo Ojo que Guanchope No va más Igual era el que iba a salir Estaba previsto Para que ingresara Zundano A Tevez Le pegó a Tevez La pelota Rebota Terreno Zundano Que lo milita Salve Puede ser gol de Tevez Va hasta el fondo El centro Atrás Para Huracán Caicedo Se fue para el Tolima El remate que viene Y respondía Muy bien Mosquera Enviando la pelota Al córner Buen intento Buen intento del conjunto Azul y oro Y mejor respuesta Entonces del arquero Colombiano Lo milita la Tevez Que va Atención que lo grito Está el primero Tevez define Lo traba justo Yendo perfectamente Abajo Morillo Llega el remate De Salve Y el arquero Sensacional Enorme Lo de Mosquera Evitando el primer grito De la noche Estupendo Lo que hizo El uno Del cuadro Del DIN Después de ese remate Quema ropa De exacto Paul Fernández La tiene Tevez Juega bien De taco Para Paul Le pegó Afuera El remate Cruzado Que se va ancho El árbitro Dice que hay córner Evidentemente Se debió En la trayectoria Después del disparo De pierna derecha De ese hombre Aquino De quien Le jugaba a favor Eso El centro atrás Está el gol De Tevez Se acomoda Le pegó Fuera Tiene obando Levanta la vista Meta el centro La busca Vau El arquero Me está de camino Maneja Delgado Se le regaló Capaldi Va Atención que Carra Capaldi Puede estar El primero Define Le pegó Tapó El arquero La busca Salvio En el rebote Le quedó El tonto Gol 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 De boca Lo hizo Salvio El tonto Salvio La orden del juez El partido En marcha El rebote Va quedando Para allí Para Salvio Atención Se viene Boca Por el primero Ahí está Totó Salvo Silva Ahí está Viene Palo Totó Gol Se viene Boca Atención Que nace El segundo Ahí está Al bulto Tira el pibe La hizo Bien Otra vez Le queda Al capitán Tapó Silva No llegará Soldano Se viene Salvio Para el segundo Atención Totó Aarón Y a buscar Esa pelota Capaldo Tevez Mejía Con infracción Cardona Señoras Señores Va Salvio 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 Goal 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 De Boca Lo Salvio Atento Atento Consalvio Salvio Salvio El tercero Boca El centro De Paul Se tira De Palomita Y está Gol Algo de fortuna Acá Va a buscar Junior Alonso Y en el rebote Izquierdo Que se había despegado De su marcador Se posiciona Como para recibir El rebote La tiene Villa Salis Pasó más El centro Pinchadito El segundo palo Campuzano Ahí busca la profundidad Sobre la izquierda Y está Capaldo Que ya está A la derecha Que está jugando De volante Derecho Y Campuzano Que es el doble 5 Aquí la tiene Una de las figuras De Boca En este último tiempo Villa Para Ramón Señoras Y señores 24 minutos De primer tiempo Ramón Ávila Lo que iba a hacer El compañero Villa sobre un costado Necesitaba que Ávila Le marque la diagonal Ávila primero Va hacia atrás Y después Hernández Por bater de pé direito Camisa 10 Añor de pé izquierdo Hernández Él da bola Pé direito La pelota Fabra Viene Frank Viene Fabra Fabra De zurda al centro Pasó la pelota Paul Fernández Gala Y le muestra Al Camino a Boca Que quiere pedir Hasta el final Lo hizo Paul Fernández 11 minutos Gana Boca 1 a 0 Pendientes De los que están Y no del que llega Se van con Salvio Y detrás aparece Paul Fernández Cuyo Espera Salvio Espera Salvio Para liquidar Va para Salvio Va el Toto Salvio Tremendo Villa Serpenteando Desde la izquierda Hacia Almeida Mientras más cerca Tremendo Meli Meli Señores Va Tevez Va Tevez Va Tevez Va Tevez Va Cárritos 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 Cantalo ¡Gol! De Boca Sí De carritos De Tevez Central Córdoba Seguro No tenía, o no le figuraba a Tevez en su visual Ahora lo que es tener que a Tevez Sevilla, la tira larga, la adivinaron, le va a quedar para Salvio Se la descambia a Soldano, quedó para el Toto y esto vale ¡Salvio! Ahora, dos para Boca, cero para Central Córdoba Pero notable, porque pasó de largo, cortó con frialdad Tiene el Salvio, puede estar el tercero Salvio, Tevez, Favra abierto, Tevez ¡Gol! De Boca Arrea de costado Andrada con la mano Villa se llevó Son de Soldano, de Tevez, va para Carlitos La tiene Carlitos, 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 Carlitos Villa, 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 Cantano, Cantano ¡Gol! ¡De Boca! Va el Toto Cuánto espacio tiene Boca para el primero Espera Villa Viene Salvio para Villa Defina que está ¡Gol! Quiere pelear el campeonato Boca, uno, Talleres, cero Lo hizo Villa Todo nace en Marcos Díaz Medio Tributo a Bilardo Córdoba en el más pateado Gol del contrario En este caso, una muy mala cobertura de Talleres Más espera Villa Viene Villa Pone el cuerpo Atropeza a Villa Espera a Tevez para el segundo Defina Carlitos Clarito Villa Tac para Tevez Tac de Tevez Adentro Gana Meter Pallero Mete Pallero ¡Gol! De partido Hay un desvío Y después Que Meter Pallero 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 Meter Pallero